audiolibros vecendi presenta el diario de anna frank parte segunda de cuatro narrado por alberto vecendi para más información visita mi web vecendi puntocom donde encontrarás audiolibros gratis así como mis libros y fotografías y si te gusta este audiolibro suscríbete a mi canal para no perderte ninguna obra maestra de la literatura universal el diario de anna frank parte segunda de cuatro sábado 3 de octubre de 1942 querida kitty ayer tuvimos otro alboroto mamá provocó una escena terrible y le dijo a papá todo lo que pensaba de mí luego se echó a llorar yo también y eso me dio un dolor de cabeza espantoso terminé por decirle a papá que lo quería a él mucho más que a mamá él me contestó que eso pasaría pero no lo creo es necesario que me esfuerce por permanecer tranquila con mamá papá querría verme solícita cuando mamá tiene dolor de cabeza o no se siente bien por ejemplo debería llevarle algo sin hacerme derrogar pero yo no lo hago nunca dedico bastante tiempo al estudio del francés y estoy leyendo la belle nivernaise tuya ana viernes 9 de octubre de 1942 querida kitty hoy no tengo que anunciarte más que noticias tristes y deprimentes nuestros muchos amigos judíos son poco a poco embarcados por la gestapo que no anda con contemplaciones los transportan en furgones de ganado a westerbork un gran campo para judíos en drente westerbork debe ser una pesadilla un solo lavabo cada 100 personas y falta retretes la promiscuidad es atroz hombres mujeres y niños duermen juntos imposible huir la mayoría está marcada por el cráneo afeitado y muchos además por su tipo judío si eso sucede ya en holanda qué será en las regiones lejanas y bárbaras de las que westerbork no es más que el vestíbulo nosotros no ignoramos que esas pobres gentes serán exterminadas la radio inglesa habla de cámaras de gas después de todo quizás sea la mejor manera de morir rápidamente eso me tiene enferma mi cuenta todos esos horrores de manera tan impresionante que ella misma se siente convulsionada un ejemplo reciente me encontró ante su puerta a una vieja judía paralítica aguardando a la gestapo que había ido a buscar un auto para transportarla la pobre vieja se moría de miedo a causa de los bombardeos de los aviones ingleses y temblaba viendo los haces luminosos que se cruzaban en el cielo como flechas mi no tuvo el valor de hacerla entrar en su propia casa nadie se hubiera atrevido a hacerlo los alemanes castigan tales acciones sin clemencia ellie también tiene motivo para estar triste su novio tiene que partir para alemania ella teme que los aviadores que vuelan sobre nuestras casas dejen caer su cargamento de bombas a menudo de millares de kilos sobre la cabeza de dirk bromas tales como que nunca recibirá mil y una sola bomba basta me parecen fuera de lugar cierto que dirk no es el único obligado a partir todos los días salen trenes atestados de jóvenes de uno y otro sexo destinados al trabajo obligatorio en alemania cuando se detienen en el trayecto en tal o cual cruce algunos tratan de escapar o pasar a la clandestinidad esto a veces sale bien pero en muy pequeña proporción aún no he terminado con mi oración fúnebre has oído hablar alguna vez de rehenes es su último invento para castigar a los saboteadores la cosa más atroz que puede imaginarse ciudadanos inocentes y absolutamente respetables son arrestados y aguardan en la cárcel su condena si el saboteador no aparece la gestapo fusila a un número de rehenes sin más rodeos los diarios publican a menudo las esquelas mortuorias de esos hombres bajo el título de accidente fatal hermoso pueblo el alemán y pensar que yo pertenecía a él pero no hace mucho que hitler nos convirtió en apátridas por lo demás no hay enemigos más grandes que estos alemanes y los judíos tuya ana viernes 16 de octubre de 1942 querida kitty estoy muy ocupada acabo de traducir un capítulo de la belle nivernaise anotando las palabras cuyo significado desconocía he resuelto también un difícil problema de matemáticas y he escrito tres páginas de gramática francesa me niego a resolver problemas de matemática todos los días papá los detesta también y eso que yo me las arreglo mejor que él pero a decir verdad ni el uno ni el otro nos sentimos muy fuertes de manera que a menudo necesitamos recurrir a margot yo soy la más adelantada de los tres en taquigrafía ayer terminé de leer los asaltantes es encantador pero aún así está lejos de yoop ter hebel en general considero a cissy van marxfeldt un autor formidable tengo la firme intención de permitir que mis hijos lean todos sus libros mamá margot y yo somos de nuevo las mejores amigas del mundo es mucho más agradable anoche margot vino a tenderse a mi lado ambas en mi cama tan minúscula no tienes idea de lo divertido que era ella me preguntó si un día podrá leer mi diario le dije que le permitiría leer ciertos pasajes le pedí lo mismo en cuanto al suyo y está de acuerdo de una cosa a otra hablamos del futuro le pregunté qué quería hacer pero ella no quiere hablar de eso y lo mantiene en gran secreto habló vagamente de la enseñanza no sé si ella hará algo en ese sentido pero creo que sí en el fondo yo no debería ser tan curiosa esta mañana me tendía la cama de peter después de echarlo de allí estaba furioso lo cual me importa bien poco ya es hora de que se muestre un poco más amable conmigo anoche le regalé una manzana le he preguntado a margot si me encuentra fea ella me ha dicho que tengo una expresión muy divertida y ojos bonitos bastante vago no te parece hasta la próxima tuya ana martes 20 de octubre de 1942 querida kitty aún me tiembla la mano aunque ya pasaron dos horas desde que recibí ese susto en el edificio hay cinco extintores de incendios el carpintero o quien sea que se encarga de esa tarea tenía que venir a recargar los aparatos estábamos al corriente pero nadie nos había advertido que era para hoy sucedió que ninguno de nosotros estaba haciendo intento alguno de permanecer en silencio de pronto oí desde el rellano fuertes martillazos del otro lado de nuestra puerta armario inmediatamente pensé que era el carpintero y fui a decirle a elli que comía con nosotros que no bajase papá y yo montamos guardia a la puerta para enterarnos en qué momento se iría el obrero después de haber trabajado un cuarto de hora dejó su martillo y sus otras herramientas sobre nuestro armario al menos así lo creímos y golpeó a nuestra puerta todos validecimos había oído algo y quería examinar aquella armación misteriosa se hubiera jurado que era eso golpeaba tiraba empujaba sin cesar aterrorizada casi me desmayé pensando que aquel hombre que nos era totalmente extraño iba a descubrir nuestro hermoso escondite y en el preciso instante en que creí que llegaba mi última hora oí la voz del señor copuis que decía ábrame quieren soy yo le abrimos inmediatamente se le había trabado el pestillo que sujeta la puerta del armario y del que los iniciados se sirven desde fuera por eso nadie pudo prevenirnos de la hora de los trabajos el obrero se había ido y el señor copuis al venir a buscar a él y no lograba abrir la puerta del armario que alivio en mi imaginación aquel tipo dispuesto a entrar en nuestro refugio asumía proporciones cada vez más formidables en mi imaginación aquel tipo dispuesto a entrar en nuestro refugio asumía proporciones cada vez más formidables a la larga se había transformado en un verdadero gigante y en el fascista más fanático por añadidura bien afortunadamente por esta vez el miedo resultó infundado pero los lunes nos divertimos mucho mí y jeng fansanten pasaron la noche con nosotros margot y yo dormimos con papá y mamá con el fin de ceder nuestro lugar a los jóvenes esposos comimos deliciosamente bien el festín fue interrumpido por un cortocircuito causado por la lámpara de papá qué hacer había otros fusibles en la casa pero la caja con repuestos se encuentra en el fondo del almacén por eso dar con él en la oscuridad era toda una empresa los hombres decidieron sin embargo arriesgarse y después de diez minutos pudimos apagar las velas hoy madrugué mucho jeng tenía que irse a las ocho y media me bajó a la oficina después de un buen desayuno en familia encantada de librarse del trayecto en bicicleta porque llovía a cántaros la semana próxima elli a su vez vendrá a pasar una noche con nosotros tuya ana jueves 29 de octubre de 1942 querida kitty papá está enfermo y su estado me inquieta mucho tiene una erupción rojiza y alta fiebre se diría que es sarampión como te imaginarás ni siquiera podemos ir a buscar al médico mamá se esfuerza por hacerle sudar quizás su fiebre baje esta mañana mí nos contó que el departamento de los fandán fue saqueado todavía no sólo hemos dicho la señora ya tan nerviosa en estos últimos tiempos no tenemos ganas de oír sus quejas con respecto a su hermoso servicio de mesa y a las lindas sillitas que dejó allí nosotros también nos vimos obligados a abandonar casi todo lo que era bonito nada se logra con lamentarse desde hace poco se me permite leer algunos libros para personas mayores me enfrascado en la juventud de eva de nico fans uchtelen no veo gran diferencia entre las historias amorosas de colegialas y ésta se habla de mujeres que exigen un montón de dinero por vender su cuerpo a hombres desconocidos en calles dudosas yo me moriría de vergüenza aunque quizá se deba una de sentir muy importante papá ha traído del armario grande las tragedias de goethe y de schiller va a leerme algunas páginas cada noche ya hemos comenzado con don carlos para seguir el buen ejemplo de papá mamá me ha puesto en las manos su libro de rezos he leído algunas plegarias en alemán para complacerla son hermosas pero no me dicen gran cosa porque me obliga a ella a exteriorizar sentimientos religiosos mañana encenderemos el fuego por primera vez cómo vamos a ahumarnos hace tanto tiempo que no se desollina la chimenea ojalá ese artefacto tire tuya ana sábado 7 de noviembre de 1942 querida kitty mamá está terriblemente nerviosa lo que me pone en evidente peligro ese realidad un azar que papá y mamá nunca reprendan a margot pero que a mí siempre me regañen anoche por ejemplo margot estaba leyendo un libro ilustrado con dibujos magníficos como se había levantado y abandonado la habitación dejó su libro con el fin de reanudar su lectura tan pronto como regresará yo no tenía nada de especial que hacer y en aquel momento tomé el libro para mirar las imágenes a su regreso margot viendo el libro en mis manos frunció el ceño y me rogó que se lo devolviera yo quería retenerlo solo un instante más margot se enfadó de veras y mamá intervino diciendo margot está leyendo ese libro debes dárselo entrando en la habitación e ignorando de qué se trataba papá notó sin embargo el gesto de víctima de margot y exclamó querría verte a ti si margot se pusiera a ojear uno de tus libros yo cedí inmediatamente y después de haber dejado el libro salí de la habitación humillada según la expresión de papá no se trataba de sentirse humillada ni de estar enojada estaba simplemente apenada no me pareció justo que papá me arrepentiera sin preguntar la causa de nuestra discusión yo misma habría devuelto el libro a margot y mucho más pronto si papá y mamá no hubiesen intervenido en cambio se pusieron enseguida de parte de mi hermana como si ella fuera víctima de una gran injusticia mamá protege a margot huelga decirlo ellas se protegen siempre mutuamente estoy tan acostumbrada a esa situación que me he vuelto indiferente por completo a los reproches de mamá y al humor irritable de margot yo las quiero solo porque son mi madre y mi hermana en cuanto a papá es otra cosa me consumo íntimamente cada vez que él exterioriza su preferencia por margot que aprueba sus actos que la colma de elogios y de caricias porque yo estoy loca por pym él es mi gran ideal no quiero a nadie en el mundo tanto como a papá él no repara en que no se porta con margot igual que conmigo margot es siempre la más inteligente la más amable la más bella y la mejor no obstante yo tengo un poco de derecho a ser tomada en serio siempre he sido el payaso de la familia constantemente se me trata de insoportable siempre tengo que pagar el doble primero al recibir las reprimendas y luego por la forma en que son heridos mis sentimientos ya no puedo soportar ese aparente favoritismo espero de papá algo que él no es capaz de darme no estoy celosa de margot no envidio su belleza ni su inteligencia todo cuanto pido es el cariño de papá su afecto verdadero no solamente a su niña sino a Ana al ser humano Ana me aferro a papá porque él es el único que mantiene en mí los últimos restos del sentimiento familiar papá no quiere comprender que a veces necesito desahogarme respecto de mamá se niega a escucharme evita todo cuanto se relaciona con los defectos de ella más que todo lo demás es mamá con su carácter y sus faltas quien pesa de modo terrible sobre mi corazón ya no sé qué actitud adoptar no puedo decirle brutalmente que es desordenada sarcástica dura y sin embargo tampoco puedo soportar que siempre me acuse en todos somos distintas y chocamos fatalmente yo no juzgo el carácter de mamá porque no me corresponde juzgar pero la comparo con la imagen que me he forjado de ella y ella no es la madre me es necesario pues cumplir yo misma con esa misión me he alejado de mis padres bogo un poco a la deriva e ignoro cuál será mi puerto de salvación todo eso porque he concebido un ejemplo ideal de madre y esposa que en nada se asemeja a ella a quien estoy obligada a llamar mamá siempre me propongo pasar por alto los defectos de mamá a no ver más que sus cualidades y tratar de encontrar en mí lo que vanamente busco en ella pero no lo he conseguido y lo desesperante es que ni papá ni mamá sospechan lo que me ocurre y yo lo repruebo por eso ¿hay acaso padres capaces de dar entera satisfacción a sus hijos? en ocasiones se me ocurre que Dios quiere ponerme a prueba no sólo ahora sino también más tarde debo hacerme buena mediante mi propio esfuerzo sin ejemplos con el fin de ser más adelante la más fuerte quien leerá estas cartas sino yo quien me consolará porque necesito a menudo consuelo con mucha frecuencia me faltan las fuerzas lo que hago no es suficiente y no realizo nada no lo ignoro trato de corregirme y todos los días hay que empezar de nuevo me tratan de la manera más inesperada un día Ana es la inteligencia ella misma y se puede hablar de todo delante de ella y al día siguiente Ana es una pequeña ignorante que no comprende nada de nada y que se imagina haber sacado de los libros cosas formidables ahora bien ya no soy la niñita a quien se festeja con risas benévolas por cualquier motivo tengo mi ideal es decir tengo varios tengo ideas y proyectos aunque todavía no pueda expresarlos ¡ay! cuántas cosas acuden a mi mente de noche cuando me quedo sola obligada como estoy durante el día a soportar a quienes me fastidian y se engañan sobre mis intenciones por eso vuelvo siempre a mi diario que es para mí el principio y el fin porque Kitty nunca pierde la paciencia yo le prometo que a pesar de todo me mantendré firme recorreré mi camino y me trago las lágrimas pero cómo me agradaría ver un resultado ser alentada aunque solo fuera una vez por alguien que me quisiera no me reproches recuerda que yo también puedo estar a veces a punto de estallar tuya Ana lunes 9 de noviembre de 1942 querida Kitty ayer Peter cumplió 16 años recibió regalos preciosos entre otros un juego de mesa una máquina para afeitarse y un encendedor él no fuma o lo hace raramente pero eso es elegante el señor Van Dan nos sorprendió grandemente al anunciarnos a la una de la tarde que los ingleses habían desembarcado en Túnez en Argel en Casablanca y en Orán la opinión de todo el mundo fue es el principio del fin pero Churchill el primer ministro inglés que indudablemente había oído las mismas exclamaciones dijo este desembarco este desembarco es un acontecimiento pero no hay que denominarlo el principio del fin yo más bien diría que es el fin del principio aprecio esta diferencia no obstante podemos ser optimistas es tal ingrado que los alemanes sitian desde hace tres meses sigue sin caer en sus manos para hablar nuevamente del anexo voy a describirte cómo nos aprovisionamos como sabes hay unos glotones en el piso de arriba el pan nos lo trae un amable panadero que el señor Cope Huys conoce bien no disponemos de tanto como antes en casa pero es suficiente compramos clandestinamente tarjetas de racionamiento cuyos precios no cesan de subir de 27 a 33 florines en el momento actual por un trozo de papel impreso además de nuestras latas de conservas hemos comprado 120 kilos de legumbres secas que no están destinadas a nosotros solos sino también al personal de la oficina estas legumbres fueron colocadas en bolsas que se colgaron en nuestro pequeño corredor detrás de la puerta armario el peso hizo reventar algunas costuras decidimos pues alinear nuestras provisiones de invierno en el desván y confiar a Peter la tarea de subirlas 5 de las 6 bolsas habían llegado a destino sin problemas Peter estaba subiendo la sexta cuando la costura posterior se abrió y dejó caer desde lo alto de la escalera una lluvia mejor dicho una granizada de alubias como contenía alrededor de 20 kilos aquella bolsa derramó su contenido con un estrépito de juicio final en la oficina imaginaban ya que la casa iba a hundirse afortunadamente no estaban allí más que el personal de costumbre asustado durante un instante Peter no tardó en echarse a reír al verme al pie de la escalera tal como una isla engullida por las olas de alubias que me subían hasta los tobillos nos pusimos a recogerlas pero las alubias son tan pequeñas y tan lisas que siempre quedan algunas en todos los rincones posibles e imposibles a reír de este accidente ya no pasamos por la escalera sin recuperar con sendas genuflexiones los restos de las alubias que llevamos a la señora Van Daan casi me había olvidado de decirte lo más importante papá se ha restablecido completamente tuya Ana post data la radio acaba de anunciar que Argel ha caído Marruecos Casablanca y Orán están desde hace algunos días en manos de los ingleses ahora esperamos las noticias de Túnez Martes 10 de noviembre de 1942 Querida Kitty una noticia formidable vamos a recibir a una persona más en nuestro escondite sí verdaderamente siempre habíamos pensado que era posible albergar y alimentar a una octava persona pero temíamos abusar de la responsabilidad de Cobb Huys y Kraler a raíz de las crecientes persecuciones de que son objeto los judíos papá se decidió a tantear el terreno nuestros dos protectores estuvieron inmediatamente de acuerdo el peligro para ocho es el mismo que el peligro para siete dijeron con mucha lógica nos pusimos entonces a deliberar pasamos revista a nuestro círculo de amigos buscábamos a alguien que estuviera solo y se adaptara bien a nuestra vida no fue difícil descubrir a una persona en el transcurso de un consejo de guerra durante el cual papá rechazó ciertas proposiciones de los Fandans en favor de miembros de su familia se pusieron de acuerdo sobre el elegido un dentista llamado Albert Dussel cuya esposa estaba a resguardo en el extranjero nosotros no habíamos tenido con él más que un trato superficial pero sabíamos que era un hombre tranquilo y capaz de congeniar con nosotros como Mip lo conoce le encargamos comunicar a Albert Dussel que tiene un escondite para él y organizar lo demás en el caso de que acepte Margot dormirá en el catre de campaña con mis padres y él compartirá el dormitorio conmigo tuya Ana Jueves 12 de noviembre de 1942 Querida Kitty sabemos por Mip que Dussel ha aceptado gozoso ella insistió en que se preparara lo más rápidamente posible con preferencia para el sábado pero él se negó tenía que poner sus fichas en orden y arreglar sus cuentas y aún debía atender a dos clientes Mip ha venido esta mañana para ponernos al corriente de este retraso eventual no nos agrada prolongar el plazo todos esos preparativos exigen de parte de Dussel explicaciones a personas que nosotros preferimos dejar en la ignorancia Mip va a insistir en que venga el sábado pero no Dussel se ha negado diciendo que vendrá el lunes me parece una locura que no haya acudido inmediatamente al hacersele la proposición si lo atraparan en la calle no podría poner sus fichas en orden ni su caja al día ni cuidar a sus pacientes entonces ¿para qué postergar? en mi opinión papá ha cometido una tontería al ceder y ninguna otra novedad tuya Ana martes 17 de noviembre de 1942 querida Kitty Dussel ha llegado todo transcurrió sin tropiezos Mip le había dicho que tenía que encontrarse a las 11 de la mañana frente a la oficina de correos donde en un lugar convenido un señor lo esperaría para acompañarlo llegó puntual a la cita Dussel vio que se le acercaba el señor Cobhuis a quien también conocía el cual le rogó que pasara por la oficina a ver a Mip pues la persona que debía conducirlo había tenido un impedimento Cobhuis tomó el tranvía para volver a la oficina en tanto que Dussel seguía el mismo camino a pie para llegar allí a las 11 y 20 llamó a la puerta Mip le ayudó a quitarse el sobre todo de manera de ocultar la estrella y lo introdujo en la oficina privada donde Cobhuis lo retuvo hasta que se fue la mujer encargada de la limpieza con el pretexto de que se necesitaba la oficina privada Mip hizo subir a Dussel abrió el armario giratorio y franqueó el alto umbral del anexo ante el desconcierto de nuestro amigo nosotros sentados con los Fandans alrededor de la mesa aguardábamos a nuestro invitado con café y coñac Mip lo hizo entrar primero en la sala él reconoció enseguida nuestros muebles pero de ahí a pensar que no estábamos separados más que por un techo cuando Mip se lo dijo estuvo a punto de desmayarse pero ella no le dio tiempo y le mostró el camino Dussel se dejó caer en una silla nos miró alternativamente sin poder pronunciar una sílaba como si se tratase de asimilar tantas sorpresas juntas luego tartamudeó pero a ver ustedes no sind en Bélgica no vino der Militär en el auto la huida nicht logrado nosotros le explicamos toda la historia del oficial y del auto y como habíamos hecho correr ese rumor adrede para desorientar a los curiosos y sobre todo a los alemanes que habrían venido a buscarnos tarde o temprano Dussel quedó anonadado ante tanto ingenio su mirada se paseó de nuevo de uno a otro hasta que nos rogó que le dejásemos ver más de cerca nuestro suntuoso pequeño anexo maravillosamente práctico después de haber terminado la comida con nosotros se fue a dormir un poco y después de tomar una taza de té se ocupó de poner en orden sus cosas cosas que Mip trajo antes de su llegada comenzando a sentirse un poco en su casa sobre todo cuando le entregaron el reglamento del anexo redactado por el señor Van Dan prospecto y guía del anexo instalación especial para la estancia provisional de judíos y simpatizantes abierto todo el año sitio aislado libre de vegetación en el corazón de Amsterdam vecinos excluidos se llega con los tranvías 13 y 17 o bien con un coche o una bicicleta en caso de prohibición por los alemanes de estos medios de transporte se puede llegar a pie alquiler gratuito régimen sin materias grasas cuarto de baño con agua corriente que lamentablemente también corre por algunas paredes amplio espacio reservado a las mercancías de cualquier clase posee un receptor de radio con transmisiones directas de Londres Nueva York Tel Aviv y muchos otros lugares este aparato sólo puede usarse después de las 18 horas no se prohíbe sintonizar las estaciones alemanas siempre que éstas transmitan música clásica o cosas semejantes horas de descanso de 22 a 8 de la mañana el domingo hasta las 10 y cuarto en razón de las circunstancias se observan también las horas de descanso diurno indicadas por la dirección en interés común cada cual debe respetar estrictamente las horas de descanso prescritas idiomas extranjeros sea el que fuere ruégase hablar en voz baja y en una lengua civilizada es decir queda excluido el alemán cultura física todos los días vacaciones prohibición de abandonar el lugar hasta nueva orden lecciones una lección de taquigrafía por semana inglés francés matemática e historia a toda hora horas de comida el desayuno todos los días excepto los festivos a las 9 de la mañana domingos y feriados hasta las 11 y media almuerzo parcial o completo de 13 y cuarto a 13 45 cena caliente o fría sin hora fija en razón de las transmisiones radiofónicas obligaciones con el comité de reaprovisionamiento estar siempre dispuesto a secundar a nuestros protectores en las tareas de la oficina baños la tina está a disposición de quienes la soliciten los domingos a partir de las 9 se puede tomar un baño en el inodoro en la cocina en la oficina privada o en la oficina o en la oficina de adelante se puede tomar un baño en la sala del inodoro en la cocina en la oficina privada o en la oficina de la parte delantera a elección bebidas alcohólicas solamente bajo prescripción médica fin tuya Ana jueves 19 de noviembre de 1942 querida Kitty no nos hemos engañado con Dussel es persona muy agradable por supuesto estuvo de acuerdo en compartir conmigo el pequeño dormitorio a decir verdad no me entusiasma demasiado convivir de esa manera con un extraño pero es menester que cada uno aporte lo suyo y yo soporto de buena gana este pequeño sacrificio todas estas cosas carecen de importancia cuando podemos salvar a alguien dice papá con razón desde el primer día Dussel me ha pedido toda clase de informaciones tales como a qué hora venía la sirvienta cómo nos arreglaron dábamos para el baño y las horas de acceso al inodoro no hay por qué reírse todo eso no es sencillo en un escondite durante el día se trata de no llamar la atención con el fin de evitar que nos oigan desde la oficina sobre todo si hay alguien de afuera como la mujer que hace la limpieza en tal caso todas las precauciones son pocas yo se lo he explicado todo lo más claramente posible pero curiosamente es un poco lento de comprensión repite cada pregunta dos veces y no retiene las respuestas confío en que eso pasará probablemente aún no se ha amoldado a un cambio tan brusco por lo demás me parece que las cosas marchan Dussel tenía mucho que contarnos sobre el mundo exterior del que nosotros hace ya tanto tiempo que no formamos parte sus relatos son tristes muchos amigos han desaparecido y su destino nos hace temblar no hay noche en que los coches militares verdes o grises no recorran la ciudad los alemanes llaman a todas las puertas para dar caza a los judíos si los encuentran embarcan inmediatamente a toda la familia si no llaman a la puerta siguiente los que no se ocultan no escapan a su suerte en ocasiones los alemanes se dedican a eso sistemáticamente lista en mano golpeando las puertas tras las cuales piensan que les aguarda un rico botín a veces se les paga un rescate a tanto por cabeza como en los mercados de esclavos de antaño es demasiado trágico para que te lo tomes a broma por la noche veo a menudo desfilar esas caravanas de inocentes con sus hijos llorando arrastrados por algunos brutos que los azotan y los torturan hasta hacerlos caer no respetan a nadie ni a los viejos ni a los niños ni a las mujeres embarazadas ni a los enfermos nadie se libra de esa ronda de la muerte que bien estamos nosotros aquí al abrigo y en calma podríamos cerrar los ojos ante toda esa miseria pero pensamos en los que nos eran queridos y para los cuales tememos lo peor y sin poder socorrerlos en mi casa bien abrigada me siento menos que nada cuando pienso en las amigas que más quería arrancadas de sus hogares y caídas en ese infierno me da miedo pensar que aquellos que estaban tan próximos a mí se hallen ahora en manos de los verdugos más crueles del mundo por la única razón de que son judíos tuya Ana viernes 20 de noviembre de 1942 querida Kitty ninguno de nosotros sabe ya cómo tomar las cosas hasta ahora las noticias sobre el terror nos llegaban con cuentagotas y habíamos resuelto mantener nuestra moral conservando en todo lo posible el buen humor cuando a Meep se le escapaba una mala noticia referente a algunos de nuestros amigos mamá y la señora Van Dan se echaban a llorar de manera que Meep prefirió no contar nada más pero Dussel ha acribillado a preguntas nos ha narrado tantos horrores espantosos y bárbaros que no nos es posible olvidarlo rápidamente sin embargo esto terminará por pasar también y necesariamente volveremos a los chistes y las bromas de nada sirve quedarse mustios como estamos ahora no será beneficioso ni para nosotros ni para los que están en peligro convertir el anexo en un velorio no tiene ningún sentido a todo esto se añade otra miseria pero que es de naturaleza completamente personal y de la que no debería ocuparme al lado de las que acabo de contar sin embargo no puedo dejar de decirte que cada vez me siento más abandonada que noto que el vacío crece a mi alrededor antes las diversiones y los amigos no me dejaban tiempo para reflexionar a fondo en la actualidad tengo la cabeza llena de cosas tristes tanto a propósito de los acontecimientos como en relación conmigo misma cuanto más ahondo más me percato de que por querido que me sea papá nunca podrá reemplazar a mis amigos de antaño todo mi pequeño mundo pero ¿por qué importunarte con cosas tan inconsistentes? soy terriblemente ingrata Kitty lo sé pero como me regañan sin cesar paso verdaderos malos ratos y además por añadidura se me aflige tanto con esa otra miseria tuya Ana sábado 28 de noviembre de 1942 querida Kitty hemos gastado demasiada electricidad excediendo nuestra cuota resultado la más grande economía y la perspectiva de que nos corte la corriente durante 15 días ya se pone bastante oscuro a partir de las 4 o de las 4 y media y ya no podemos leer matamos el tiempo con toda clase de tonterías tales como adivinanzas ejercicio físico hablar inglés o francés criticar libros y luego a la larga nos cansamos desde anoche tengo algo nuevo tomo los gemelos y miro hacia las habitaciones iluminadas de nuestros vecinos durante el día no nos está permitido abrir las cortinas ni un centímetro pero por la noche no veo ningún mal en ello no sabía que los vecinos fueran gente tan interesante al menos los nuestros he sorprendido una pareja en el momento de sentarse a comer más allá toda una familia asistía a la proyección de una nueva película y al dentista de enfrente que atendía a una anciana terriblemente asustada a propósito de dentistas el señor Dussel que tenía reputación de querer a los niños y entenderse maravillosamente con ellos se revela un educador del más viejo estilo y predica largamente sobre urbanidad como yo tengo la rara suerte de compartir mi acoba demasiado estrecha con el honorable pedagogo y como se me considera la más mal educada de los tres jóvenes no sé cómo esquivar sus reprimendas y sermones y termino por fingirme dura de oído si tal cosa quedara ahí sería soportable pero el señor se muestra un espía de primer orden y hace de mamá otra espía ¿comprendes? primero me dejo atrapar por él y enseguida viene el remate de mamá si el día es especialmente fatídico la señora Van Dan me llama cinco minutos después para hacerme responder de tal o cual cosa a diestro y siniestro por sobre mi cabeza por todas partes estalla la tormenta en realidad no es fácil ser la protagonista mal educada el pararrayos de una familia censurante que vive en un escondite por la noche en la cama pasando revista a los numerosos pecados y faltas que me atribuyen me pierdo de tal manera en ese montón de acusaciones que o me echo a llorar o me echo a reír según mi estado de ánimo enseguida me duermo con la extraña sensación de querer ser distinta de como soy o también de no ser como yo quiero o de proceder quizá de manera distinta a como yo querría o a como yo soy ay tampoco lo veo tan claro y tú tampoco desde luego discúlpame por esta confusión pero no me gusta tachar y actualmente la falta de papel nos prohíbe romperlo sólo me resta aconsejarte que no releas la frase precedente y sobre todo que no trates de profundizarla porque nunca sacarás nada limpio tuya anna lunes 7 de diciembre de 1942 querida kitty nuestra yanuca y san nicolás han caído casi para la misma fecha este año apenas un día de diferencia para la fiesta de la yanuca no hemos preparado muchas cosas algunas golosinas solamente y sobre todo las velitas debido a la escasez de velas apenas las encendimos diez minutos pero el canto ritual no fue olvidado y eso es lo que cuenta el señor Van Dan fabricó un candelabro de madera así la ceremonia se desarrolló como es debido la noche de san nicolás el sábado fue mucho más linda Eli y Mip habían excitado nuestra curiosidad cuchicheando todo el tiempo con papá y sospechábamos que algo se preparaba y naturalmente descenso general a las ocho de la noche por la escalera de madera y enseguida las tinieblas del largo corredor que lleva al vestuario yo tenía la piel de gallina y añoraba mi anexo como esta habitación no tiene ventana pudimos encender la luz eléctrica tras lo cual papá abrió el gran armario todo el mundo exclamó ¡oh! qué bonito en medio había una gran cesta adornada con papeles alusivos a san nicolás y sobre ellos una máscara de pedro el negro nos apresuramos a transportar la cesta a nuestra casa cada uno encontró en ella su regalito acompañado de un versito de circunstancias de acuerdo con la costumbre holandesa yo recibí un bizcocho en forma de muñeca cuya falda era una cómoda bolsita papá un sujetalibros etcétera todos los regalos eran muy ingeniosos y resultó en extremo divertido tanto más que nosotros hasta entonces nunca habíamos celebrado la fiesta de san nicolás por ser la primera vez fue un éxito también teníamos regalos para nuestros amigos del primer piso todas cosas de los buenos viejos tiempos supimos que el señor Fossen fabricó él mismo sus obsequios para papá y el señor Van Damme me maravilla saber que alguien puede hacer cosas tan hermosas con sus manos tuya Ana jueves 10 de diciembre de 1942 querida Kitty el señor Van Damme fue un tiempo comerciante de embutidos salchichones y especias fue tomado en las oficinas de papá precisamente por su experiencia en los negocios hemos encargado mucha carne en el mercado negro desde luego para hacer conservas en vista de los tiempos difíciles era curioso ver las tripas transformarse en salchichas después de haber sido atiborradas de carne picada y repicada y sazonada con todos los ingredientes inmediatamente las probamos para el almuerzo con chucrut pero los salchichones van a ser puestos a secar en el techo colgados de un palo con hilo cada uno de nosotros al entrar en la habitación y ver la exposición de salchichones frescos se echó a reír no era para menos la habitación resultaba irreconocible cubierto con un delantal de su mujer que lo hacía aún más voluminoso estaba el señor Van Damme afanado con la carne sus manos cubiertas de sangre la cara roja y el delantal manchado le daban un aspecto de verdadero carnicero la señora se ocupaba de todo a la vez aprender su lección de holandés cuidar la sopa y mirar a su marido suspirando y gimiendo de dolor al acordarse de su costilla rota así aprenderá a no hacer a su edad ejercicios idiotas de cultura física todo eso para afinar un poco su grueso trasero sentado al lado de la estufa Dussel ponía compresas de manzanilla en su ojo inflamado Pym había colocado su silla en el delgado rayo de sol que se filtraba por la ventana se tropezaba con él de vez en cuando sin duda el reumatismo lo hacía sufrir porque parecía un viejo encorvado mirando con irritación los dedos del señor Van Damme Peter hacía acrobacias con su gato mamá Margot y yo estábamos pelando patatas en suma nadie tenía la cabeza en lo que hacía a tal punto Van Damme llamaba la atención Dussel ha inaugurado un nuevo consultorio odontológico por si te divierte voy a contarte cómo ha sido mamá estaba planchando cuando la señora Van Damme se ofreció como primera paciente se sentó en medio de la habitación con gesto importante Dussel abrió su estuche y sacó sus instrumentos pidió agua de colonia como desinfectante y vaselina en lugar de cera miró el interior de la boca de la señora tocó un diente o un molar lo que le hizo estremecerse como si fuera a morirse de dolor en tanto lanzaba exclamaciones incoherentes tras un largo examen largo según la señora Van Damme porque en realidad no duró más de dos minutos Dussel empezó a hurgar en uno de los agujeritos pero no pudo proseguir la señora tomada de improviso agitó brazos y piernas hasta que Dussel soltó bruscamente su pequeño gancho que quedó prendido de la muela de la señora entonces empezó un lindo espectáculo la señora Van Damme lanzó los brazos en todas direcciones gritando en la medida de lo posible con tal instrumento en la boca y tratando de arrancar el pequeño gancho que se había hundido todavía más muy tranquilo el señor Dussel observaba la escena con los brazos cruzados los demás espectadores se sacudían entre risotadas locas esto era estúpido pues estoy segura de que yo hubiera chillado más fuerte que ella después de muchas contorsiones golpes gritos y chillidos la señora terminó por arrancarse el gancho y el señor Dussel continuó su trabajo como si nada hubiera sucedido lo hizo tan rápidamente que esta vez la señora Van Damme no tuvo tiempo de recomenzar sus contorsiones esta vez contó con dos ayudantes el señor Van Damme y yo que resultaron sumamente valiosos todo ello me hizo pensar en un grabado medieval que lleva esta leyenda sacamuelas trabajando por fin a la paciente se le acabó la paciencia tenía que atender su sopa y el resto de la comida de una cosa estoy segura no se ofrecerá ya como paciente en el consultorio de nuestro dentista tuya Ana domingo 13 de diciembre de 1942 querida Kitty estoy cómodamente instalada en la oficina del frente y puedo mirar hacia afuera por la rendija de la espesa cortina aunque ya está anocheciendo tengo todavía bastante luz para escribirte resulta extraño ver pasar a la gente me parece que todos tienen prisa y que a cada instante van a chocar con sus propios pies en cuanto a los ciclistas a la velocidad que van ni siquiera puedo distinguir si son hombres o mujeres la gente de este barrio es típicamente popular y en su mayor parte pobres en especial los niños que están muy sucios no los tocaría ni con pinzas verdaderos hijos del arrabal con la nariz siempre chorreante hablan una jerga apenas comprensible ayer por la tarde cuando Margot y yo tomamos aquí nuestro baño le dije si pudiéramos atrapar a esos chicos que pasan por aquí uno detrás de otro darles un baño lavarlos cepillarlos zurcirles la ropa y dejarlos enseguida Margot me interrumpió los verías mañana lo mismo de sucios y con idénticos harapos pero digo tonterías hay otras cosas que ver coches barcos y la lluvia me gusta en particular escuchar el rechinar del tranvía al pasar frente a la casa nuestros pensamientos varían tan poco como nosotros mismos forman un círculo perpetuo que va de los judíos a los alemanes y de los alimentos a la política entre paréntesis hablando de judíos ayer por entre las cortinas vi pasar a dos yo estaba muy triste tenía la sensación de traicionar a esa gente y de espiar su desgracia exactamente delante de nosotros hay una barca habitada por un barquero y su familia con su perrito no conocemos del perro más que los ladridos y su colita roscada que divisamos sobresaliendo de la borda cuando él da vueltas por el desembarcadero ahora que la lluvia persiste la mayoría de la gente anda oculta bajo su paraguas no veo más que impermeables y a veces una nuca debajo de una gorra casi no vale la pena mirar a nadie ya he visto bastante a esas mujeres abotargadas por las papas vestidas con un abrigo verde o rojo los tacones gastados la bolsa al brazo algunas tienen el rostro bondadoso otras se muestran ceñudas lo cual depende del humor de sus maridos tuya Ana martes 22 de diciembre de 1942 querida Kitty todo el mundo en el anexo se regocija con la novedad tendremos cada uno 125 gramos de mantequilla para navidad el diario anuncia 250 gramos pero esa ración está reservada a los privilegiados que obtienen sus tarjetas del estado y no a los judíos ocultos que sólo pueden pagar cuatro tarjetas ilegales en lugar de ocho todos vamos a amasar con nuestra ración de mantequilla esta mañana he preparado bizcochos y dos tortas hay mucho que hacer arriba por eso mamá me ha dicho que no debo ir allí a realizar mis tareas o leer hasta que se haya terminado el trabajo de casa la señora Van Dan guarda cama a causa de su castilla lastimada se queja todo el día hace renovar sus compresas y no se contenta con nada me gustaría volver a verla de pie y en sus cosas hay que hacerle justicia es muy activa y ordenada mientras goza de buena salud física y moral hasta se muestra buena compañera por qué se me dice todo el día cuando hago demasiada bulla mi compañero de alcoba se permite lanzarme sus también durante la noche es que ya no tengo el derecho de darme la vuelta en la cama me niego a hacerle caso y tengo la firme intención de devolver ese la próxima vez me hace rabiar sobre todo el domingo cuando enciende la luz a la mañana temprano para hacer gimnasia eso dura me parece a mí horas y horas porque desplaza constantemente las sillas que colozco en la cabecera de mi cama para alargarla bajo mi cabeza todavía dormida después de haber terminado sus ejercicios de ablandamiento agitando violentamente los brazos el caballero empieza a arreglarse yendo ante todo a la percha para buscar sus calzoncillos ida y vuelta lo mismo para su corbata olvidada sobre la mesa chocando como es natural cada vez con mis sillas pero para qué aburrirte con mis viejos señores insoportables mis quejas no harán cambiar las cosas en cuanto a mis medios de venganza tales como desarroscar la lámpara cerrar la puerta con llave esconder sus ropas renuncio a ellos para que reine la paz oh me he vuelto muy razonable aquí se necesita buen sentido para todo para aprender a escuchar para callarse para ayudar para ser amable y quién sabe para qué más aún temo abusar de mi cerebro ya que de por sí no es demasiado lúcido y me temo que no quedará nada de él para después de la guerra tuya Ana miércoles 13 de enero de 1943 querida Kitty esta mañana me he sentido nuevamente conmovida por todo lo que sucede de manera que me fue imposible acabar nada en forma conveniente en la ciudad reina el terror noche y día transportes incesantes de esas pobres gentes provistas tan solo de una bolsa que llevan al hombro y un poco de dinero estos últimos bienes se los quitan durante el trayecto según dicen se separan las familias agrupando a hombres mujeres y niños los niños al volver de la escuela ya no encuentran a sus padres las mujeres al regresar del mercado hallan sus puertas selladas se encuentran con que sus familias han desaparecido también les toca a los cristianos holandeses sus hijos son enviados obligatoriamente a Alemania todo el mundo tiene miedo centenares de aviones vuelan sobre Holanda para bombardear y dejar en ruinas las ciudades alemanas y a todas horas millares de hombres mueren en Rusia y en África del Norte nadie está al abrigo el globo entero se halla en guerra y aunque los aliados lleven ventaja todavía no se ve el final y nosotros sí nosotros estamos bien mucho mejor huelga decirlo que millones de otras personas nosotros estamos aún a resguardo y gastamos el dinero que pretendemos nuestro nosotros somos a tal punto egoístas que nos permitimos hablar de la posguerra regocijándonos con la perspectiva de adquirir ropas y zapatos nuevos cuando deberíamos economizar cada centavo para salvar a los afligidos después de la guerra o al menos todo lo que quede por salvar los niños pasean por aquí vestidos con camisa sin zuecos sin abrigo sin gorra sin calcetines y nadie acude en su ayuda no tienen nada en el vientre y rollendo una zanahoria abandonan sus casas frías para salir al frío y llegar a una clase más fría aún muchos niños detienen a los transeúntes para pedirles un trozo de pan Holanda ha llegado a eso podría seguir durante horas hablando de la miseria acarreada por la guerra pero eso me desalienta todavía más no nos queda sino aguantar y esperar el término de estas desgracias judíos y cristianos esperan el mundo entero espera y muchos esperan la muerte tuya Ana sábado 30 de enero de 1943 querida Kitty me atormento y rabio interiormente sin poder demostrarlo me gustaría gritar golpear con los pies llorar sacudir a mamá querría no sé qué querría no puedo soportar de nuevo cada día esas palabras hirientes esas miradas burlonas esas acusaciones como flechas lanzadas por un arco demasiado tenso que me penetran y que son tan difíciles de retirar de mi cuerpo a Margot a Van Dan a Dussel y también a papá querría gritarles déjenme en paz déjenme dormir una sola noche sin mojar de lágrimas mi almohada sin esos latidos en mi cabeza y sin que los ojos me ardan déjenme partir déjenme abandonarlo todo y en especial este mundo pero soy incapaz de eso no puedo dejar que trasluzca mi desesperación no puedo exponer a sus miradas las heridas que me causan ni soportar su lástima o su burlona bondad lo que me haría gritar aún más ya no puedo hablar sin que se me juzgue afectada ni callarme sin ser ridícula me tratan de insolente cuando respondo de astuta cuando tengo una buena idea de perezosa cuando estoy cansada de egoísta cuando como un bocado de más de estúpida de apocada de calculadora etcétera durante todo el día no oigo más que eso que soy una chiquilla insoportable aunque me ría y finja desentenderme confieso que todo ello me afecta tomaría a Dios por testigo y le pediría que me diese otra naturaleza una naturaleza que no provocara la cólera ajena pero es imposible no puedo rehacerme y sé bien que no soy tan mala como pretenden hago cuanto puedo por contentar a todo el mundo a mi alrededor te aseguro que ni siquiera sospechan hasta qué punto me esfuerzo suelo reírme a la menor cosa para no darles a entender que soy desgraciada más de una vez después de reproches interminables y poco razonables le he lanzado a mamá a la cara no me importa lo que tú dices no te ocupes más de mí soy un caso desesperado ya lo sé a renglón seguido me ha sido menester oír que soy una insolente durante dos días se hace caso omiso de mi presencia o poco más o menos y todo luego vuelve a ser como antes me es imposible ser un día la chiquilla bonita cuando la víspera estuve a punto de lanzarles mi odio a la cara prefiero mantenerme en un justo término que desde luego de justo no tiene nada y prefiero guardarme para mí mis pensamientos si vuelven a tratarme con desprecio entonces adoptaré por una vez la misma actitud hacia ellos para probar si sólo fuese capaz de hacerlo tuya Ana Viernes 5 de febrero de 1943 Querida Kitty El hecho de que no haya vuelto a mencionar nuestros altercados no significa que éstos hayan disminuido Poco después de su llegada el señor Dussel se mostró muy afectado por las peleas continuas pero ahora ha empezado a acostumbrarse abandonando todo esfuerzo por arreglar las cosas Margot y Petar son tan aburridos y tan fastidiosos que no se les debería incluir entre los jóvenes yo sirvo de contraste y oigo a cada momento Margot y Petar no harían eso ¿por qué no sigues su ejemplo? me sacudes los nervios te confieso que no tengo ninguna gana de ser como Margot ella para mi gusto es demasiado indiferente y tornadiza es la primera que cede en una conversación y está siempre de acuerdo con quien dice la última palabra yo por mi parte quiero ser más firme de espíritu pero estas tonterías me las guardo para mí se burlarían si las utilizara como defensa en la mesa el ambiente es muy tenso la mayoría de las veces por suerte los estallidos son interrumpidos en ocasiones por los comedores de sopa es decir por los pocos iniciados de la oficina que vienen a visitarnos y son convidados a un plato de sopa esta tarde el señor Van Dan ha hecho notar una vez más que Margot come muy poco sin duda para mantener la línea agregó en tono hiriente tomando la defensa de Margot como de costumbre mamá dijo en altavoz no puedo seguir soportando sus estúpidas observaciones el señor Van Dan se puso rojo miró fijamente por un segundo y se cayó a veces suceden cosas graciosas pocos días atrás la señora Van Dan se había exaltado a propósito de sus recuerdos de juventud lograba engañar a su padre había tenido muchos pretendientes etc y saben ustedes prosiguió mi padre me aconsejó que dijera a un caballero que se estaba volviendo demasiado intempestivo señor no olvide usted que soy una dama nos echamos a reír a carcajadas aunque por lo común tan callado también Peter suele provocar nuestra hilaridad siente pasión por las palabras extranjeras aun cuando no siempre conozca su significado una tarde se prohibió usar el lavabo porque había visitas en la oficina pero Peter estaba apurado así que no apretó la descarga para prevenirnos dejó una nota en la puerta svp gas por supuesto lo que quería decir es cuidado con el gas pero pensó que las iniciales quedaban más elegantes no tenía la más remota idea de que svp quería decir en francés por favor tuya Ana sábado 27 de febrero de 1943 querida Kitty Pym espera una invasión aliada de un día a otro Churchill tuvo una pulmonía de la que se cura lentamente en la India Gandhi demuestra una vez más su amor por la libertad haciendo huelga de hambre la señora Van Dam pretende ser fatalista pero ¿quién es la más chillona durante los bombardeos? nadie más que Petronella Henk nos ha traído el sermón impreso por los obispos y distribuido entre los fieles de la iglesia es magnífico y está muy bien escrito holandeses no descanséis todos están luchando con sus propias armas por la libertad de la patria del pueblo y de la religión ayudad sed generosos y no desfallezcáis y eso viene del púlpito servirá de algo nuestros corregionarios seguramente no podrán ser ayudados no te imaginas lo que ha sucedido el propietario vendió este edificio sin avisar antes a Kraler y Kophuis la otra mañana vino de visita el nuevo propietario acompañado de un arquitecto para examinar la casa afortunadamente el señor Kophuis se encontraba presente les enseñó toda la construcción salvo nuestro anexo diciéndoles que la llave de esa puerta la tenía en su casa el nuevo propietario no insistió con tal de que no vuelvan para echar una hojeda del anexo eso sería amargo para nosotros papá nos regaló un nuevo fichero que nos servirá a Margot y a mí para los libros que ya hemos leído cada una anotará el título de los libros el autor etcétera tengo un cuaderno especial para las palabras extranjeras desde hace algunos días las cosas van mejor con mamá pero nunca seremos la una confidente de la otra Margot está cada vez más pronta a sacar las uñas y hay algo que fastidia a papá aunque él es siempre muy bueno nuevo racionamiento de mantequilla y margarina en la mesa en cada plato se coloca una pequeña porción considero que los Fandans no realizan un reparto equitativo pero mis padres temen demasiado las disputas para permitirse una observación por mi parte creo que a esa gente siempre se le debería pagar con la misma moneda tuya Ana miércoles 10 de marzo de 1943 querida Kitty anoche hubo un cortocircuito precisamente durante un bombardeo y el ruido ensordecedor de los cañones antiaéreos no puedo librarme del miedo a los aviones y las bombas y me paso casi todas las noches al lecho de papá buscando allí protección es una niñería lo admito pero si tú tuvieras que pasar por esto los cañones hace un estruendo ensordecedor la señora fatalista estaba a punto de soltar las lágrimas cuando dijo con una vocecita quejumbrosa oh qué desagradable qué estruendo cuando en realidad lo que quería decir es me muero de miedo a la luz de las velas era menos terrible que en la oscuridad yo me estremecía como si tuviera fiebre y suplicaba a papá que encendiera nuevamente las velas pero él se mantuvo inflexible había que permanecer en la oscuridad de repente empezaron a disparar con las ametralladoras lo que es cien veces más aterrador que los cañones mamá saltó de la cama y encendió la vela a pesar de que papá refunfuñaba mamá contestó con firmeza es que tomas a Ana por un viejo soldado como tú asunto concluido te he hablado ya de los otros miedos de la señora Van Dam creo que no si no lo hiciera no estarías completamente al tanto de las aventuras del anexo una noche la señora creyó oír ladrones en el desván percibía sus pasos no cabía duda y estaba tan asustada que despertó a su marido pero en ese momento los ladrones habían desaparecido el señor Van Dam no oyó más que los latidos del corazón de su esposa oh putti que es el apodo del señor Van Dam seguramente se han llevado los salchichones y todas nuestras bolsas de fréjoles y Peter estará todavía Peter en su cama no te alarmes que no se han llevado a Peter no tengas miedo y déjame dormir pero no hubo más remedio la señora sentía tal pavor que ya no podía volver a conciliar el sueño algunas noches después toda la familia Van Dam fue despertada por sonidos fantasmales Peter subió al desván con una lámpara de bolsillo y que vio un grupo de ratas que huían los ladrones habían sido descubiertos hemos dejado a Musky en el desván para que cace a los indeseables que no han vuelto por lo menos durante las horas de descanso noches atrás Peter subió a la buhardilla a buscar periódicos viejos al bajar la escalera apoyó la mano sin mirar en en una rata enorme le faltó poco para que rodase por la escalera abajo muerto de terror y de dolor porque la rata le mordió el brazo y como al entrar en nuestra habitación estaba pálido como la cera y con su pijama todo manchado de sangre apenas si se mantenía en pie que sorpresa tan desagradable no es divertido acariciar una rata y si encima lo muerde a uno resulta espantoso tuya Ana viernes 12 de marzo de 1943 querida Kitty permíteme que te presente a mamá Frank campeona de la juventud ahora reclama mantequilla suplementaria para los jóvenes se trata de los problemas de la adolescencia moderna problema tras problema mamá los defiende todos y entabla una lucha en pro de la juventud aunque los mayores se irriten siempre triunfa un tarro de lengua en conserva se ha echado a perder cena de gala para musky y muffie tú no conoces a una muffie que sin embargo ya estaba en el edificio antes de nuestra llegada al anexo es el gato de la oficina o mejor dicho del almacén donde mantiene a las ratas a raya su nombre político se explica como sigue la empresa poseía dos gatos uno para el almacén y otro para el desván cuando estos dos gatos se encontraban libraban siempre batallas monstruosas el del almacén atacaba siempre al primero mientras que el del almacén atacaba siempre primero mientras que a la larga el del desván salía siempre vencedor exactamente como en la política agresivo o alemán al gato del almacén se le había dado el nombre de muffie y al gato del desván con su carácter inglés tommy tommy ha desaparecido y muffie nos distrae cuando bajamos a la oficina comemos tantas legumbres que ya no puedo ni verlas siento náuseas solo de pensar en ellas ya no se sirve pan por la tarde papá acaba de declarar que está muy preocupado pobre tiene otra vez una mirada muy triste no puedo apartar mis ojos de un libro titulado The Club of the Door de Ina Boudier Backer la descripción de la familia es excelente y está muy bien escrito aunque los capítulos relacionados con la guerra y la emancipación de las mujeres me gustan menos en verdad eso no me interesa demasiado violentos bombardeos sobre Alemania el señor Van Dam está enfadado y con razón no tiene cigarrillos deliberación sobre el problema de comer o no comer verduras en latas decisión a nuestro favor ya ningún zapato me sirve excepto las botas de esquiar que son poco prácticas para la casa un par de sandalias de esparto al precio de 6 florines 50 han durado una semana después de lo cual hubo que ponerlas fuera de combate Meep quizá encuentre algo en el mercado negro tengo que ir a cortar el pelo a Pim papá asegura que no querrá otro peluquero después de la guerra a tal punto llevo a cabo bien mi tarea yo le daría crédito si tan a menudo no le hiciera un corte en la oreja tuya Ana jueves 18 de marzo de 1943 querida Kitty Turquía va a entrar en la guerra gran emoción aguardamos las transmisiones conteniendo el aliento tuya Ana Viernes 19 de marzo de 1943 querida Kitty apenas una hora después la alegría fue seguida de una decepción Turquía aún no está en guerra el discurso del ministro del exterior no era más que un llamamiento a suspender la neutralidad un vendedor del centro de la ciudad había gritado Turquía al lado de los ingleses sus diarios llegaron hasta nosotros con sus falsas noticias y desengaño los billetes de 500 y de 1000 florines van a ser declarados caducos quienes se ocupan del mercado negro van a verse en apuros pero es mucho más serio para los propietarios que ocultan su dinero y para quienes están escondidos por la fuerza de las circunstancias cuando se quiere cambiar un billete de 1000 florines uno está obligado a declarar y probar su procedencia podrán utilizarse para pagar los impuestos pero solo hasta la semana próxima Dussel ha conseguido un antiguo torno operado a pedal bien pronto voy a ser sometida a un examen minucioso el Führer de los germanos ha hablado a sus soldados heridos triste audición preguntas y respuestas poco más o menos de esta clase mi nombre es Heinrich Schepel ¿dónde fuiste herido? en el frente de Stalingrado ¿qué heridas tiene? ambos pies congelados y fractura del brazo izquierdo así transcurría esta tremebunda función de títeres los heridos parecían estar muy orgullosos de sus heridas cuantas más mejor uno de ellos parecía muy turbado apenas podía hablar por la simple razón de que le era permitido tender al Führer la mano si es que le queda alguna tuya Ana jueves 25 de marzo de 1943 querida Kitty ayer cuando estábamos agradablemente reunidos papá mamá Margot y yo Peter entró de pronto y murmuró algo al oído de papá yo pude vagamente oír un tonel derribado en el almacén y alguien que está llamando a la puerta tras lo cual salieron enseguida Margot había oído lo mismo pero trataba de calmarme porque naturalmente yo me había puesto pálida ya solas las tres no había más que aguardar apenas dos minutos más tarde subió la señora Van Dam había estado escuchando la radio en la oficina privada Pym le había dicho que desconectara el aparato y subiera silenciosamente pero cuando menos ruido quiere hacer más cruja en los peldaños después de otros cinco minutos Peter y Pym reaparecieron muy pálidos y nos contaron sus desventuras se habían puesto a escuchar al pie de la escalera al principio sin oír nada pero de pronto oyeron dos golpes violentos como si golpeasen dos puertas y no fue una ilusión de un salto Pym subió hasta casa al pasar Peter avisó a Düssel que como siempre fue el último en unirse a nosotros todos nos pusimos en marcha para subir a casa de los Van Dam no sin antes quitarnos los zapatos el señor Van Dam estaba en la cama resfriado nos agrupamos alrededor de su cabecera para contarle en voz baja nuestras sospechas cada vez que el señor Van Dam tosía su esposa y yo casi nos desmayábamos de miedo por fin uno de nosotros tuvo la luminosa idea de darle codeína así los accesos de tos se calmaron inmediatamente tras una espera interminable supusimos que como ya no se percibía ningún ruido los ladrones habían oído nuestros pasos en aquellas oficinas cerradas y habían emprendido la fuga pensamos con miedo en el receptor de radio a cuyo alrededor las sillas formaban círculo y todavía estaba sintonizado con Inglaterra si la puerta hubiera sido forzada y si los encargados del cañón antiaéreo denunciaran tal irregularidad a la policía las consecuencias no podrían ser más serias el señor Van Dam se levantó se puso el abrigo y el sombrero siguió a papá y ambos bajaron a la escalera Peter que para mayor seguridad se había armado de un gran martillo se unió a ellos las señoras Margot y yo quedamos en una espera angustiosa durante cinco minutos por fin los hombres reaparecieron para decirnos que todo estaba tranquilo en la casa nos pusimos de acuerdo en que no utilizaríamos el agua de los grifos ni tiraríamos de la cadena del inodoro pero la emoción causada tuvo el mismo efecto en cada uno de nosotros puedes imaginarte cuál era el ambiente después de que todos hubimos visitado el retrete cuando un incidente de tal clase sucede siempre hay un montón de cosas que se suman a él y en este caso primero el carrillón de la Wester Turn dejó de sonar y por lo tanto yo me veía privada de ese amigo que infaliblemente me infundía confianza segundo nos preguntábamos si la puerta de la casa había quedado bien cerrada la víspera porque el señor Fossen había partido antes de la hora esa tarde e ignorábamos si Eli pensó en pedirle la llave antes de que se fuera solo alrededor de las once y media de la noche comenzamos a sentirnos un poco más tranquilos los ladrones nos habían alarmado a eso de las ocho a pesar de su rápida fuga nos hicieron pasar una velada de execrable incertidumbre bien pensado nos pareció extremadamente improbable que un ladrón se arriesgara a forzar una puerta de entrada a una hora en la cual la gente circula aún por las calles además alguien sugirió que el capataz de nuestros vecinos podía haber trabajado hasta más tarde y que el ruido podía provenir de allí puesto que las paredes eran delgadas en tal caso la emoción general había jugado una mala pasada a nuestro oído y nuestra imaginación habría hecho lo demás durante aquellos instantes críticos nos acostamos por fin aunque nadie tenía sueño mamá papá y Dussel pasaron una noche casi en blanco en cuanto a mí puedo decir sin exageración que apenas llegué a cerrar los ojos al alba los hombres bajaron hasta la puerta de entrada para observar la cerradura todo estaba en orden y por lo tanto nos tranquilizamos cuando contamos a nuestros protectores la aventura e inquietud de la noche anterior en todos sus detalles se burlaron de nosotros pasado el susto es bien fácil reírse de estas cosas solamente Eli nos ha tomado en serio tuya Ana sábado 27 de marzo de 1943 querida Kitty hemos terminado el curso de taquigrafía por correspondencia y vamos a dedicarnos a la velocidad ¿no te parece que seremos campeones? sábado 27 de marzo de 1943 querida Kitty hemos terminado el curso de taquigrafía por correspondencia y vamos a dedicarnos ahora a la velocidad ¿no te parece que seremos campeonas? debo contarte otras cosas sobre mis asignaturas de pasatiempo así las llamo porque no tenemos otra cosa que hacer que dejar transcurrir los días lo más rápidamente posible hasta que podamos salir me entusiasma la mitología y sobre todo los dioses griegos y romanos es una chifladura pasajera dice los que me rodean nunca han oído hablar de una escolar que aprecia los dioses hasta tal punto va pues seré yo la primera el señor Van Dan sigue resfriado o mejor dicho tiene la garganta irritada sus aspavientos resultan cómicos hace gárgaras con infusión de manzanilla y se da pinceladas en el paladar con azul de metileno también se desinfecta los dientes la lengua hace inhalaciones y además el caballero está de mal humor Rauter uno de los nazis importantes ha pronunciado un discurso todos los judíos deberán abandonar los países germánicos antes del 1 de julio la provincia de Utrecht será depurada entre el 1 de abril y el 1 de mayo enseguida las provincias de Holanda del norte y del sur entre el 1 de mayo y el 1 de junio llevan a esas pobres gentes al matadero como un tropel de animales enfermos y sucios pero prefiero no hablar de ello porque es una pesadilla una buena noticia la oficina de colocación alemana ha sido saboteada le prendieron fuego algunos días más tarde otro tanto con el registro civil donde hombres disfrazados de alemanes maniataron a los centinelas y destruyeron documentos importantes tuya Ana jueves 10 de abril de 1943 querida Kitty las cosas no están para bromas hoy puedo decir con fundamento una desgracia nunca viene sola ante todo el señor Cobb-Huiz ese protector que nunca deja de alentarnos tuvo ayer una fuerte hemorragia del estómago y debe guardar cama al menos durante tres semanas luego Eli tiene gripe además el señor Fossen tiene probablemente también una úlcera en el estómago y será internado en el hospital la semana que viene para que lo operen además importantes conversaciones de negocios iban a entablarse y ya habían sido fijados los detalles entre papá y Cobb-Huiz faltó tiempo para poner suficientemente al tanto a Kraler esa reunión de negocios que debía celebrarse en la oficina privada tenía a papá terriblemente ansioso en cuanto a resultado si yo pudiera estar presente ay si yo pudiera estar allí exclamaba porque no pegase el oído al suelo le aconsejaron lo oirías todo el rostro de papá se iluminó ayer por la mañana a las once y media Margot y Pym dos oídos vale más que uno se tendieron en el suelo para tomar el puesto de escucha la conversación inacabada por la mañana se postergó hasta la tarde papá estaba acalambrado por aquella postura poco práctica e incapaz de proseguir la campaña de espionaje a las dos y media cuando las voces se hicieron oír me rogó que lo reemplazara al lado de Margot pero las conversaciones se eternizaban y se hacían tan aburridas que me dormí sobre el linoleo duro y frío Margot no se atrevió ni siquiera a tocarme y mucho menos a llamarme por miedo a que el menor ruido nos delatara y se supiera que estábamos espiando a las dos y media cuando las voces se hicieron oír Margot no se atrevió ni siquiera a tocarme y mucho menos a llamarme por miedo a que el menor ruido delatara nuestra presencia me desperté después de una media hora y comprobé que no recordaba nada de lo que se había dicho afortunadamente la atención de Margot no flaqueó en ningún momento tuya Ana viernes 2 de abril de 1943 querida Kitty otro pecado viene a agregarse a mi larga lista anoche cuando ya estaba acostada aguardando a papá para que rezara conmigo antes de darme las buenas noches entró mamá se sentó en mi cama y me preguntó muy discretamente Ana papá no puede venir todavía ¿quieres que recemos juntas tú y yo esta vez? no mamá contesté mamá se levantó se detuvo un momento junto a mi cama y luego se dirigió lentamente hacia la puerta de donde se volvió de pronto y el rostro demudado por la aflicción dijo prefiero no enojarme al cariño no se le dan órdenes las lágrimas resbalaban por sus mejillas cuando cerró la puerta yo permanecí inmóvil juzgándome odiosa por haberla rechazado tan brutalmente aunque sabiendo que no podía responder de otra manera soy incapaz de hipocresías y también de rezar con ella a disgusto lo que ella me había pedido era sencillamente imposible sentí lástima por mamá la compadecí de todo corazón pues por primera vez en mi vida me daba cuenta de que mi frialdad no le era indiferente la pesadumbre se leía en su cara cuando dijo que el cariño no obedece órdenes la verdad duele sin embargo mamá me ha rechazado eso también es verdad me ha abrumado siempre con sus observaciones intempestivas y sin tacto y se ha mofado de cosas que yo me resisto a tomar en broma se sintió afectada en lo más íntimo al comprobar que todo amor entre nosotros ha desaparecido de veras exactamente como me ocurría a mí a recibir cada día sus duras palabras mamá lloró largo rato y pasó una noche en blanco papá no me mira casi y cuando sus ojos se cruzan con los míos puedo leer en ellos cómo has podido ser tan mala cómo te has atrevido a causar tanta pena a tu madre ellos esperan que yo me disculpe pero es imposible disculparme en un caso semejante porque he dicho la verdad una verdad que tarde o temprano mamá se verá obligada a escuchar de todos modos ya no necesito fingir porque me he vuelto indiferente a las lágrimas de mamá y a las miradas de papá por primera vez ambos se percatan de lo que siento constantemente no puedo sino apiadarme de mamá que se ve obligada a guardar su compostura ante mí por mi parte he resuelto callarme y mantenerme fría no retrocederé ante ninguna verdad sea la que fuere pues cuanto más tarde en decirla más doloroso será oírla tuya Ana aquí termina la lectura de la segunda parte del diario de Ana Frank recordad que lo he dividido en cuatro partes este es el final de la segunda y las otras tres las encontraréis en mi canal espero haber hecho honor a este libro con mi lectura si os ha gustado podéis dejarme un like y si no queréis perderos ningún audiolibro suscribíos a mi canal saludos y hasta pronto